Mi nombre es Carlos César Ruelas, soy el director de Eso que llaman Amor, que es mi segundo largometraje, que se va a presentar en Cartagena en la sección Galas. Yo quería rodar una historia, una ciudad en la que he vivido toda la vida. Como dice el boeta José Manuel Arango, esa ciudad que tanto quiero, esa ciudad que tanto aborrezco. Sin paisajes urbanos, sino que quería mostrar la ciudad a partir de unos personajes cotidianos. Digamos que La Génesis fue un cortometraje que yo había escrito en un principio que se llamaba La Caja, pues son tres historias que suceden en Medellín, un día de madres. Y empezó con ese corto y bueno, yo después escribí otros cortos que quería realizar y me di cuenta que tenían como una unidad de espacio, porque todas sucedían en Medellín, una unidad de tiempo porque todas sucedían en 24 horas, una noche de día de madres. Y estaban, giraban todas alrededor, o las tres giraban alrededor del amor, pero sobre todo el amor de los padres en los hijos. O las personas que conozcan los colores de la montaña, o conozcan esa película mía que es mi ópera prima y que tuvo cierto éxito, pues se van a extrañar de esta película, porque es absolutamente distinta a los colores. Es una película hermana, la otra es una película rural, es una película mucho más intimista, más de personaje, con los que el espectador se puede identificar muy fácilmente. Es una película sobre el amor, pero también sobre el desamor. Es una película que yo creo que puede llegar a acomodar mucho al espectador. Es muy chévere haber pasado a Cartagena o que se vaya a presentar la película en Cartagena, porque es un festival que quiero mucho, al que estoy asistiendo desde el año 91. Es un festival con mucho peso en Iberoamérica, es uno de los festivales más antiguos quizás de Latinoamérica. Y pues estar allí con todo el cine colombiano, con las otras películas seleccionadas. Por ejemplo, se abre el festival con una película como Los Nadie, pues le está dando como un espaldarazo a la producción, no digamos pues paisa, sí, antioqueña, de que se están haciendo buenas películas, de que es importante apoyar esta cinematografía. Que pienso que hay gente joven que está trabajando muy bien y que también está haciendo grandes cosas aquí en Medellín y que yo pienso que hay un refugimiento grande del cine antioqueño.